Así se ha parado, se abre más rápido. A los pichoncitos del muso Ese es el campeón Ese es el campeón o no Vamos a hacer caso de este cuando lo vuelve aquí Está bonito Están asustados porque estoy yo aquí también Están enseñando ahí para que la gente vea ¿Cómo te tiraste el look del leopardo para ver el video? El pijama de polomero Esto es que lo tiene criando ya Oye, el que quiera ladrones con cola Que venga para aquí Están asustados Así como estoy yo Están embeleñando el leñón Aquí está la dentro No, pero eso es para echarle unos huevos Porque uno va a sacar eso ¿Qué quiere comer calcio? Sí, lo voy a atar poner No, no, no vamos a comer cositas así Está mostrando y no está mostrando y y diciendo Está robada de Ciudad Real Esta es hija de un palomo muy bueno que se metió un día entero en el sur y tal. Estos pinticos son hermanos. Este va para casa Alexander. Este si no se va tirando en casa Alexander no lo vamos a caer. Anda vacío. El moteado de papo. Este es botado de cuyera. Este es botado de cuyera. El moteado de papo eso era el mío. Esa está echada hasta el sacar. Aquí hay otro machito. Que lo botaron de donde se llama? De caicaicén. Botado de allá. Por cara a techo. ¿Quién es más nado? Pues no. El otro está suelto que está allá arriba caminando. El corona. Que venga con una tabla se lo llevo. Y ahí otra palomita. Y aquí los pichoncillos. Estamos flojos. Estamos flojos. Por eso no subo yo más videos ni nada. Si no tengo nada para que voy a subir. A ver. A ver si saliera el otro. Está ahí que huele un poco. Súbete eh. No chico no. Para que los pruebes como van a la iglesia a robar. Súbete. Para ver como van a la iglesia a robar. A ver. Si no vamos a meter el 3 de ellos ni la iglesia. No lo quiero. Sí. No. No.